Tengo la mía que aburro a la vela y en el sal Tengo también mi cariño porque hacen rocota Me imagino yo a mi chico mucho que ir a copiar Porque yo siempre he visto cuando me recorraja Me imagino yo a mi chico mucho que ir a copiar Porque yo siempre he visto cuando me recorraja Se pinta de arriba abajo y se ponen no se quema Cambiando de caminado y en toda la forma de hablar Se pinta de arriba abajo y se ponen no se quema Cambiando de caminado y en toda la forma de hablar Me imagino yo a mi chico mucho que ir a copiar Porque yo siempre he visto cuando me recorraja Se pinta de arriba abajo y se ponen no se quema Porque yo siempre he visto cuando me recorraja Y eso lo hace el grupo Carranqueando de la Cruz Bueno, vamos para el tercer grupo Perdón, para el tercer tema Vamos para el tercer tema Por este grupo que viene desde la Cruz Desde la Cruz de Nariño Desde la Cruz de Nariño Y quiere gastarle al departamento de Nariño